¡Suscríbete! 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 ¡Alma! No lo encontramos por ninguna parte. Nadie lo ha visto. Es que no está aquí, Yoyo. El abuelo se ha ido, Alma. Yo sé que estás ahí. Yo lo sé. Te lo voy a traer de vuelta. Te lo prometo. ¿Dónde dice que está el árbol? El árbol está en Dusseldorf. ¿En Dusseldorf? No. ¿Y por qué no te quedas unos días más y pensamos un poco más las cosas? Yo no puedo. ¿Por qué no puedo esperar? Escúchame, es que ir sin un plan es idiota. Pero, tío, es que a veces te tienes que lanzar de cabeza. ¿Este es nuestro árbol? Call security. Yo no pienso volver sin el árbol, Ana. Yo podría crear una página de Facebook. Sí, vamos a ver, ¿qué pasa? Y empiezas el viaje y la gente te ayuda por el camino. Eso que va a vender. No puedo esperar, por qué noPlease��로 que aquí me recorrí. ¡Dosmondes al árbol desagües! ¡Dos WATTS! ¡Dos Mister demandas! ¡Dosastre la uses el admone olor! ¡Dosdo! ¡Dos Business Bienvenidos! ¡Gracias!